respuesta de nicolás maduro a la operación antidrogas de eeuu en el caribe la furia bolivariana está lista y preparada bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela en el material anterior les comentaba sobre la operación que está desplegando los eeuu la operación antidrogas que está desplegando en américa latina específicamente en venezuela porque porque bueno para eeuu venezuela es el foco más peligroso de exportación de drogas que hay en américa el cual pues afecta directamente a los eeuu porque estas drogas quieren entrar a ese país por lo mismo y hago un resumen rápidamente de un minuto los eeuu donald trump el pasado miércoles primero de abril dijo en una conferencia de prensa que fueron enviados varios buques navales varios buques de la fuerza armada de los eeuu a costas venezolanas para que para así monitorear desde cerca bien de cerca la situación que ocurre en y evitar así que haya contrabando de drogas en ese país hacia los eeuu cuál es la razón pues que este confinamiento mundial que estamos viviendo en el que nos debemos quedar en nuestras casas resguardados evitando mayor contaminación por esta afección respiratoria que nos está atacando a todo el mundo pues se puede prestar para que aumenten las operaciones de narcotráfico puede ser como una especie de cortina de humo o puede funcionar como un tapador de rastros para realizar estas operaciones delictivas del país entonces eeuu dijo sabes que me preocupa esto yo mando mis buques a venezuela no pueden sacar drogas tengo guardia aérea también tiene todo un despliegue armado pero esto es incluso más fuerte que el despliegue que hicieron en 1989 para derrocar al dictador noriega de panamá qué sucede el gobierno de venezuela encabezado por nicolás maduro le responde a la operación antidrogas de los eeuu la furia bolivariana está lista y preparada el líder chavista volvió a mencionar el concepto que lanzó el pasado fin de semana antes de que las antes de que cuadrillas rompieran la la el confinamiento nacional que se pidió del de esta enfermedad que ya llegó a venezuela para salir a pintar amenazas a opositores en sus casas ahora dijo que la ira puede llegar hasta el último rincón que sucede recordemos que algunos algunos sectores chavistas del país decidieron grafitear paredes y calles de la capital amenazando con atacar al pueblo venezolano opositor también estaba la amenaza de que los colectivos armados de venezuela pudiesen atacar a los estadounidenses residentes en venezuela a las personas con nacionalidad estadounidense los diplomáticos que aún se quedaron allá adentro y eeuu denunció esto públicamente para que responsabilizando al gobierno de maduro de que si algo les llegase a pasar a estos ciudadanos norteamericanos pues eeuu respondería con todo a lo que nicolás maduro pues le pidió a estos grupos epa cálmense no se vuelvan locos no quiero no quiero desastre vamos a respetar el confinamiento nacional que nosotros pues hemos delegado el cual tampoco se ha cumplido saben porque al final si vemos las noticias la gente sigue saliendo tranquilamente en antímano en catia en la ciudad de caracas vemos como la gente hace completo caso omiso a la decisión del gobierno nacional pues de obligar a la gente a quedarse en sus casas para evitar mayor propagación de esta contaminación y la gente pues no le está parando pero bueno regresando al asunto de la operación antinarcóticos que está llevando a cabo los eeuu en los últimos días eeuu ha ido endureciendo su posición contra el gobierno de nicolás maduro primero fue cuando el 26 de marzo publicó la lista de los funcionarios que calificó como narcoterroristas ofreciendo además millones de dólares contra algunos funcionarios o contra algunos de ellos cinco días después el 31 de marzo el departamento de estado presentó la propuesta de un gobierno interino y dio los pasos que llevarían o para llevar a cabo el levantamiento de las sanciones claro los 14 pasos para que este maduro pudiese salir tranquila y en paz tranquilamente y en paz de la casa amarilla miraflores la respuesta de nicolás maduro al anuncio del presidente donald trump de enviar buques de la armada hacia venezuela para reforzar sus operaciones antinarcóticos en el caribe fue que la furia bolivariana está lista y preparada se encargó además de hablar de las cifras del de este de esta problemática en salud que ataca a los eeuu y advirtió que la furia bolivariana puede llegar hasta el último rincón lo único que hasta ahora se sabe de la furia bolivariana es una serie de grafitis con amenazas en las viviendas de varios diputados de la asamblea nacional y dirigentes políticos regionales que aparecieron en la mañana del 29 de marzo en diferentes estados del país lo que les comentaba amenazas a los opositores amenaza a los dirigentes de oposición de venezuela pero no solamente se han quedado en amenazas porque el gobierno de maduro también de alguna manera pues ha atacado y ha perseguido a periodistas y funcionarios de hecho el día de hoy en el que estamos haciendo la grabación del material vimos en redes sociales como uno de los periodistas del canal de noticias internacional ntn 24 denunciaba que estaba recibiendo periodista además en venezuela estaba recibiendo amenazas en el que decía que sabían dónde vivía dónde trabajaba cuál era el recorrido que hacía y que podrían matarlo entonces allí él hizo esa denuncia en las redes sociales y el canal y su directora y dania chirinos pues también salieron al paso a denunciar también este hecho donald trump aseguró no vamos a permitir que los carteles de drogas utilicen este este confinamiento para amenazar las vidas de los americanos y anunció el envío de buques al caribe en conjunto con las 22 naciones aliadas eeuu o mejor dicho el us southern command adelantará vigilancia en incautaciones de cargamentos de droga y dará apoyo a la en la erradicación así lo dijo mientras el jefe del pentágono mark esper quien también aseguró que el régimen ilegítimo de maduro se beneficia del tráfico de drogas entonces por esta misma razón ellos dicen no tú eres loco esta es la oportunidad para que ellos sigan sacando la droga del país y metiéndola en eeuu metiéndola en otros países yo voy a mandar mis buques esto no puede ser yo no voy a permitir sinvergüenzura así prácticamente lo dijo sin donald trump aunque la noche anterior luego de conocerse la propuesta del departamento de estado hablamos del marco para la transición democrática de venezuela maduro convocó de emergencia al consejo de estado y lo declaró en sesión permanente con la excusa de esta afección que ya llegó de esta afección china que bueno que nació en china y que ya llegó a venezuela y para la defensa de la institucionalidad democracia y soberanía lo extraño es que ante la amenaza de aviones y barcos para el caribe se dedicó a llamar al programa de diosdado cabello como el que necesita un comodín o sea él llamó al programa de diosdado con el mazo dando como para también ahí como bueno mira también ayuda en los países internacionales el consejo de estado está contemplado en el artículo 251 de la constitución de la república bolivariana de venezuela dándole el carácter de órgano superior de consulta de gobierno y de la administración pública nacional y le asigna recomendar políticas de interés nacional en asuntos a los que el presidente de la república considere de especial trascendencia tal y como lo describe este artículo el 252 el consejo de estado lo presidió o lo presidió en la vicepresidenta del si rodríguez está con estará conformado además por cinco personas designadas por el presidente que serán un representante designado por la asamblea nacional otro por el tribunal supremo de justicia y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estatales en este caso nicolás maduro presentó a luis eduardo parra rivero diputado electo de en las filas del partido primero justicia como presidente a la asamblea nacional en lugar de juan guaidó quien sigue siendo el legítimo presidente de la asamblea nacional que además fue escogido por la mayoría de los diputados opositores estuvo también el presidente del tribunal supremo de justicia michael jose moreno pérez y el gobernador del estado miranda héctor vicente rodríguez castro este consejo de ministros va a estar en sesión permanente como lo dijo nicolás maduro hay que esperar cuáles serán las medidas que va a tomar el gobierno de venezuela en torno a la llegada de estos buques armados de los estados unidos pues a costas venezolanas y ver cuál va a ser la respuesta de los estados unidos ante lo que el gobierno de maduro pueda decir mientras tanto nosotros nos despedimos somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela gracias